Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y lo que hay en todo el mundo es indignación ante esta masacre. Líderes políticos del mundo condenaron el tiroteo en una primaria que dejó 27 muertos, 20 de ellos niños. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, envió condolencias a las familias de las víctimas de este hecho que calificó atroz e impensable. Por su parte, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, se dijo consternado. En un comunicado se solidarizó con los deudos y pidió reflexionar sobre los factores que inciden en este tipo de tragedias. Desde Inglaterra, la reina Isabel II se dijo entristecida por la lamentable pérdida de vidas hoy en Connecticut. Otros que se sumaron a la condena fueron la Unión Europea, el gobierno canadiense y Andrew Kumo, gobernador de Nueva York. El gobierno de México también envió sus condolencias y su solidaridad al pueblo y gobierno de los Estados Unidos. Noticias Cadena 3 Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síganos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!